Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, en tu 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 mano. Vamos pa' la playa, pa' cubrarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le cuqueteas, tú eres un cabullo, en tu mano. Le estoy contento, le estoy contento, le estoy contento. Le estoy contento, le estoy contento, le estoy contento. 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 Apeño, me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, 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 en tu mano. Vamos pa' la playa, pa' cubrarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le cuqueteas, tú eres un cabullo, en tu mano. Le estoy contento, le estoy contento, le estoy contento. Le estoy contento, le estoy contento, le estoy contento. ¡Gracias!